Este es el ejercicio número 39 de los problemas propuestos en el capítulo 2 del libro de texto de Gabriel Bacurvina con título de Ingeniería Económica. Este capítulo 2 aborda la matemática financiera y de eso trata esta guía de estudio en la solución de estos 84 problemas propuestos. Es una guía de estudio que sirve de apoyo a la docencia tanto a estudiantes, alumnos en general y así como inclusive docentes. Bien, el ejercicio 39 dice de la siguiente manera, una persona depositó mil al final de cada año durante cinco. Hasta este punto tendremos anulidades vencidas, que serían cinco iguales de mil. Continúa diciendo que al final del año 6 depositó mil doscientos cincuenta, al final del año 7 mil quinientos y al final del octavo mil setecientos cincuenta. Esto quiere decir que tendríamos un diagrama de flujo similar a esto, cinco periodos iguales. Luego tendríamos un incremento, una escalera de este tipo, aquí serían mil doscientos cincuenta en este punto y aquí mil quinientos y aquí serían mil setecientos cincuenta, entonces esto es un gradiente aritmético de doscientos cincuenta. Si vemos, se van incrementando en doscientos cincuenta y es tres ocasiones en las que sucede esto. Por lo tanto, los ingresos únicamente se dieron hasta el seis, hasta el siete y hasta el ocho. Es decir, estos depósitos, quiere decir que en el punto nueve y en el punto diez no hay ningún depósito y la pregunta es cuánto se tendrá acumulado al diez. Entonces el resultado es un valor futuro que tendrá que ser determinado en el punto focal diez. Todo esto a un siete punto cinco por ciento de interés efectivo anual. Por lo que sucede que es un ejercicio que contiene tanto anualidades vencidas como gradientes e interés compuesto. Entonces, interés compuesto en esta parte porque es un periodo de aplazamiento en donde no hay depósitos, pero sí se produce dos capitalizaciones con interés compuesto. Entonces, un ejercicio un tanto completo lo explicaré de dos formas, como lo puedes desarrollar en Excel. Y otra cosa, vamos a poner nuevamente el diagrama del flujo y para explicar lo siguiente. Decía yo que tendríamos del cero al ocho, nueve y diez periodos. Por lo menos, fijémonos en lo siguiente, por lo menos va a haber depósitos de mil del uno al ocho. Por lo menos de mil, ya que del uno al cinco se hicieron depósitos de mil. En el seis, sí, aquí vamos a suponer que aquí está el seis y aquí el siete. Aquí ya hubo un depósito de doscientos cincuenta más. O sea, mil doscientos cincuenta. Aquí ya hubo doscientos cincuenta más que fueron en realidad quinientos. Y en el ocho, pues hubo otro mayor de setecientos cincuenta, porque fueron mil setecientos cincuenta. Entonces, por lo tanto, para resolver este ejercicio, una de las formas, la primera que voy a emplear, pues es utilizando el valor futuro de estas anualidades, que son de mil, del cero. Que se efectúan realmente capitalizando desde el cero, pero que se efectúan, o son vencidas, se efectúan a partir del periodo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces, ocho pagos de mil. Luego, trasladaremos el valor futuro de estos doscientos cincuenta hasta el punto ocho. De estos quinientos hasta el punto ocho. Sumaremos estos setecientos cincuenta en este punto ocho. Y aquí tendremos un valor futuro en el punto focal ocho general de todo lo anterior, de todos los depósitos. Para, por último, simplemente trasladar este valor futuro a su punto focal diez. Y obteniendo el resultado final en P10, esa sería la explicación gráfica de un diagrama. Ahora, en Excel, pues simplemente una plantilla como esta, en donde vamos a poner aquí, entonces, como he dicho en el punto anterior, el valor futuro, de que de las diez anualidades, entonces, el valor futuro dado, o conociendo las anualidades. En el punto focal diez, entonces, aquí podríamos poner, por ejemplo, que estas estarían en... En el diez, entonces, podemos ponerle P10. Ningún diez, este es un P8. Y bueno, aquí entonces, llamamos al asistente de funciones, nos vamos a FX, y le decimos, dame, por favor, el valor futuro. ¿Qué tasa de interés es la que nos están proporcionando? 7.5, entonces, punto 0.75, ya que es el 7.5%, lo representamos así, y aquí lo dejamos. Sabemos que el número de periodos son ocho, lo ponemos, y sabemos que son pagos de al menos de mil. Por lo tanto, aquí le ponemos menos mil, para que me lo regrese el resultado positivo, y me dice que son diez mil, cuatrocientos cuarenta y seis. Aquí está ya el resultado, lo aceptamos. Bueno, estos argumentos no son necesarios, el de valor actual, ni el de tipo, esto lo dejamos. Omitimos estos puntos, y nos dejamos aquí el primer valor. Este es el primer paso. El segundo, entonces, consistirá en encontrar, como he dicho, en el punto donde explique el diagrama, que vamos a calcular el valor futuro, conociendo entonces un gradiente. ¿En qué punto lo vamos a poner? Pues también en el punto focal ocho. Así que vamos a poner aquí, para que quede un poco más explicado, que esto será en el punto ocho. Y aquí vamos a poner este resultado. Para ello, nuevamente, asistente de funciones. Estamos empleando Excel, y no hay que insertar fórmulas, en este caso, por esta metodología que estoy empleando. Y le decimos, valor futuro, la tasa es el punto cero siete cinco, es el siete punto cinco por ciento anual. A ver, en el primer caso, yo tendría, voy a colocar el valor de los doscientos cincuenta, que están de más, ya los mil ya fueron incorporados, entonces, nomás los doscientos cincuenta que faltan. Pero se van a trasladar del punto seis al ocho, por lo tanto, son dos capitalizaciones. Y aquí no es pago, sino es un valor actual, de cuánto, de doscientos cincuenta, lo dejo negativo, para que me lo devuelva positivo. Y me dice aquí ya el resultado, que es doscientos ochenta y ocho con noventa céntimos. Tipo lo omitimos, y el argumento de pago igual. Entonces, aquí tendríamos el primer punto. Le decimos que acepte, sin embargo, aquí mismo, le vamos a decir más. Entonces, nuevamente llamamos al asistente de funciones, y ahora queremos otro valor futuro. La tasa no ha cambiado, entonces sigue siendo siete punto cinco, pero ahora será un solo, una sola capitalización. No hay pago, sino que es un valor actual, de cuánto ahora. Pues de quinientos, porque es en lo que se aumentó. En este punto, al final del año siete, aquí hay mil quinientos, los cuales tienen que trasladarse hasta el punto focal ocho. Entonces tenemos quinientos, y aquí nos da ya el resultado, quinientos treinta y siete cincuenta. Lo aceptamos. Me lo ha dado también positivo, y tenemos en el punto focal ocho. Ya equivalentes, los doscientos cincuenta y los quinientos, a ochocientos veintiséis punto cuarenta y uno. Pero falta algo más. Aquí, con signo positivo, dejo los setecientos cincuenta que se hacen de depósito en el punto focal, exactamente en el punto focal ocho. Y ahora sí le decimos, dame el resultado total. El cual es mil quinientos setenta y seis punto cuarenta y uno. Y por lo tanto, aquí tendríamos estos dos valores futuros, ya en el punto ocho. Por lo tanto, todavía no es el resultado final, al que hay que llegar, al que hay que llegar es a trece mil ochocientos noventa y cuatro, que es lo que nos da el ejercicio como resultado. Entonces aquí le podríamos poner, para un futuro, nuevamente, de... Pues ya sería en el punto focal diez, o sea, el resultado final. Le decimos aquí un subíndice para que quede con un punto, este ya ahora sí está en el diez. En el punto diez. Para ello, nuevamente, asistente de funciones, valor futuro. La tasa no ha cambiado, sigue siendo la misma, pudiera cambiar, siete y medio. Y ahora, ¿cuántos periodos son? Pues son dos. Hay pago, argumento pago, ¿no? Pero sí hay valores futuros, valores actuales, perdón, valores actuales. ¿Y por qué digo en plural? Porque son dos, están en el punto focal ocho, ambos. Entonces, menos, este, para que me lo dé positivo el resultado, y ya me trasladó estos diez mil cuatrocientos cuarenta y seis punto treinta y siete al punto focal diez, diciéndome que es equivalen a doce mil setenta y dos. Ese es el primero, pero hay otro. Entonces, aquí mismo, aquí mismo, en este mismo argumento, ponemos menos, y luego damos clic en este, y entonces, ahora sí me dé el resultado correcto, y me dice trece mil novecientos ochocientos noventa y tres con ochenta y dos céntimos, lo cual es correcto. Y pon, omitimos también este argumento, lo aceptamos, y aquí lo tenemos. Entonces, hemos llegado al resultado correcto. Vemos que, este y este concuerdan. Trece mil ochocientos noventa y cuatro con trece mil ochocientos noventa y cuatro, siendo esto que es el resultado correcto. Bien, he dicho que había, mencionaría otra forma de resolverlo. Otra forma de resolverlo es, bueno, pues aquí he dejado yo esta nota, en este punto, en donde he colocado, a ver, vamos a ver, aquí. He dejado esta fórmula, la cual es un poquito laboriosa, si te fijas, es un poquito laboriosa, esto te lo dejo aquí, ampliada, para que la anotes. Es la fórmula del cálculo del valor futuro de un gradiente, entonces, de los doscientos cincuenta, que es el primero, que se encuentra en el punto focal seis, lo tendrás que elevar a la uno punto cero siete cinco a la tres, restarle menos uno, y dividirlo entre la tasa de interés, más los segundos doscientos cincuenta, por uno punto cero siete cinco a la tres menos uno, entre uno punto cero cinco menos tres. Todo esto tendrías que hacer si utilizas esta otra metodología, lo cual lo he dejado aquí, en esta celda, y aquí está esta misma fórmula, esta misma ecuación, está puesta aquí, te fijas, aquí mismo. Lo voy a emplear para que lo puedas ver. Aquí está. Lo puedes ver mejor. Ya está introducida esta fórmula en la celda. Introduces exactamente esta fórmula, y el resultado que te va a dar, pues, es efectivamente el mismo. Te fijas, mil quinientos setenta y seis punto cuarenta y uno. Mil quinientos setenta y seis punto cuarenta y uno. Bien, pues, sigue cualquiera de la metodología que más te guste, e inclusive puedes hacerlo por otra, siguiendo otros pasos, otro procedimiento, pero siempre y cuando llegues a el resultado correcto, que es trece mil ochocientos noventa y cuatro. Y que si modificas algún dato, cualquiera que fuera este, la tasa de interés, pues llegues también al resultado correcto con el modelo que hayas diseñado. Bueno, yo creo que este ejercicio no me resta más. Este, te invito a pasar ahora al ejercicio número cuarenta en el siguiente videotutorial. Y espero que sean útiles en tu aprendizaje y dominio de este tema, de la matemática financiera, que es básica para los estudios posteriores que pueden ser de ingeniería económica y de evaluación financiera de proyectos de impresión en activos reales. Hasta la próxima.